Sigo sintiendo septiembre exacto. Exactamente igual que cuando era una niña. ¿ADN o aprendizaje? Es muy posible que ambos. Al parecer, muchas de las experiencias que tenemos de pequeños acaban generando señales químicas que encienden o apagan parte de nuestros genes. Así que, podría decirse que la ciencia del epigenoma ha resuelto este misterio. Septiembre era mi mes de los proyectos, de los nuevos retos, de eso material nuevo que empieza. Hasta que llegó este distópico 2020 que lo ha cambiado todo. Y en este septiembre ya no me siento tan cerca de lo terrenal. Es como si mis pies se hubiesen despegado un poquito más del suelo. A lo material le han salido alas definitivamente. Y creo que somos muchos los que, en parte, nos hemos replanteado la realidad y nuestra propia felicidad. Seguro que sabréis de lo que os hablo. Es relativamente fácil encontrar el origen de tu felicidad cuando piensas en tu familia, en tus amigos, en toda esa gente que te rodea y a la que quieres. Pero no lo es tanto cuando estás a solas, contigo mismo, aislado y frente al espejo. ¡Suscríbete al canal! 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 a su director. El obediente hijo así lo hizo, pero sin muchas esperanzas de que algo cambiara. Cuando regresó, muy contento y sorprendido, le dijo a su padre, padre, el director me ha dicho que me lo compra por un millón de euros. Con una sonrisa, el sabio padre le contestó, hijo, nunca nunca olvides que siempre habrá un lugar donde conozcan tu valor. No te pongas en el lugar equivocado y si lo haces, no te enfades cuando no te valoren allí. Al fin y al cabo, siempre será tu decisión. Gracias por ver el video.